Seguimos con nuestro especial del verano 2016 Es momento de volver al Off-Road Park Porque queda mucho más de Jeep en el programa de hoy En principio, ¿cuántas versiones vendrían del Renegade? ¿Con qué motorización y con qué equipamiento se va a encontrar el cliente Jeep? Y aquel que no es cliente de Jeep, pero que es cliente de este segmento ¿Qué se va a encontrar el cliente argentino? Hoy estamos en etapa de definiciones El nuevo plano comercial del contexto económico Y de alguna manera impositivo para los vehículos Se dio muy recientemente Así que estamos recalculando y reevaluando toda la estrategia comercial en base a esto A grosso modo, las dos versiones que estamos trabajando Son la versión Sport Motor 1.8 Caja manual de 5 velocidades O sea, ese es uno de los tres motriz protagonistas El otro es la versión Longitude Con sistema de tracción 4x4 Y caja automática de 9 velocidades Esas son las dos grandes versiones Después van a tener ciertos diferenciales de equipamiento Obviamente y confort En cuanto a la cantidad Digamos, el tamaño de las llantas La cantidad de airbags Va a estar todo sujeto a estas definiciones que te comentaba recién Por el nuevo contexto Pero podemos decir que a grandes rasgos Es un vehículo que llega con freno a disco en las cuatro ruedas Con ABS Con un control de estabilidad en todas las versiones de estándar Digamos, con un nivel estándar Muy equipado Que lo va a posicionar en lo que es la parte más alta del segmento B Definitivamente Pablo, esto puede ser un punto de inflexión para la red Para la marca en nuestro país Por lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Va a estar en un segmento en el cual no participaba la marca Un producto muy aspiracional Una marca que sí con todo lo que tiene que ver con SUV en nuestro país Con todo lo que tiene que ver 4x4 Imaginamos que a mediano plazo Imaginan también una expansión de la red Teniendo en cuenta el volumen que puede llegar a tener de ventas y producto Sí, sin duda Lo que no vamos a hacer con Renegui es condicionarnos Condicionarnos a un volumen determinado Cuando creemos que puede ir a más Y obviamente nuestra red de concesionarios Acompañará ese crecimiento Nuestra red de postventa Acompañará ese crecimiento Vamos a hacerlo de una forma programada Consistente Y con un plan a largo plazo O sea, hoy Renegui empieza a escribir una nueva historia de la marca en el país Que no empieza ni termina con este producto ni este año Sin duda va a ser un ciclo muy grande el que vamos a desarrollar En cuanto a proyecciones Porque se vienen más novedades regionales para la marca Jeep A futuro Entonces, sí, empezamos a reescribir una historia En el cual yo creo que el gran beneficiado de todo esto Va a ser el público en general Amante de la marca El público argentino tiene una pasión por esta marca Afortunadamente Porque creo que todos la sentimos De alguna manera Alguno tuvo O su tío, o su padre, o su abuelo Una vinculación, un Jeep En aquel momento de los años 50, 70 O estuvo vinculado a la planta de Córdoba Cuando producíamos localmente En la década del 90 O sea, la marca Jeep tiene una empatía particular con el público argentino Así que sin duda venimos a apostar muy fuerte con René Y no nos vamos a condicionar en seguir siendo, digamos, una marca Que aspiracionalmente estamos en la cabeza de todos Pero ofrecíamos productos de nicho Por una cuestión de oferta de productos y de precios que teníamos limitada Hoy estamos ampliando aún mucho el horizonte Pablo, en marzo-abril está el Renegade Y calculamos que para el segundo semestre ya empezarán a llegar productos De otros segmentos de la marca Que se habían postergado por lo que hablábamos al principio de la nota Por el tema impositivo que acaba de cambiar Estamos hablando de Patriot, de Compass, de Cherokee, Gran Cherokee Imagino que también irán completando la oferta paulatinamente con el correo del año Sí, obviamente nuestro foco hoy está en el lanzamiento del Renegade Estamos poniéndole foco a este lanzamiento que es el más importante del año Pero ya estamos trabajando en lo que es la parte más de producción Que es conseguir las unidades en el resto del mundo Como vos decías, fueron dos años donde las condiciones del mercado y el contexto No daban para ciertos productos porque habían quedado descalzados Y no estaban competitivos a nivel precio Entonces traíamos algunas pocas unidades a pedido, te diría Y hoy para recuperar ese volumen Hay que tener disponibilidad productiva en las plantas Entonces hoy estamos trabajando en nuestra oficina de Argentina Con el resto de los países de la región a nivel mundial Para volver a poner a Argentina en el mapa Y poder conseguir órdenes de producción para tener productos como el Wrangler Y Gran Cherokee principalmente Y obviamente Patriot y Compass para que acompañen ese lineamiento El resto de los productos también estamos pensando en que serían relanzados Cuando tengamos también restyling por ejemplo No queremos traer al producto a Argentina que en meses cambiaría a nivel mundial Exactamente, así que un poco la estrategia se está reconfigurando Estamos recalculando todo lo que sería la ingeniería comercial Pablo, esta apertura que está teniendo la marca con la incorporación del Reineget Está ampliando también el target a donde va a llegar la marca Justamente, Jeep, la marca en Argentina ¿Está reviendo también su política de comunicación? Porque antes era una marca más de nicho de un segmento superior Y ahora está abriendo un poco más este segmento ¿Están repasando, reviendo esa política? Sin duda, en realidad venimos trabajando hace años en eso Y el Offroad Park es una muestra de esto ¿Por qué? El Offroad Park el día uno nace como un predio cerrado Para poder realizar pruebas de manejo en un predio controlado Porque sabemos lo que significan por estos días los médianos abiertos El riesgo que esto implica Y por otro lado, la segunda razón fue Bueno, además de la seguridad, nuestro vehículo además de la arena Tiene unas aptitudes y un diferencial respecto a la competencia Que se muestran solamente en los terrenos Podemos tener piedra, barro, ascensos, descensos O sea, la arena no nos permitía mostrar al 100% las capacidades Y el otro punto que no es el menos importante Y está ligado a tu pregunta es ¿Queremos empezar a sembrar a Jeep en la cabeza de todos los consumidores y clientes? Sean o no clientes de la marca prospectos, digamos, hoy, inmediatos ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestro éxito Offroad Park del primer año a hoy Es que cualquier cliente que se baja de un vehículo a la competencia Se sube una gran Cherokee o se sube una Ram Sale de acá y dice Este es el vehículo que tengo que comprar Y concreta una operación Ese es un éxito sin duda rotundo Y es un objetivo comercial que tenemos para estas acciones Pero también aquel cliente que hoy se baja de un vehículo Como un Patro Team Compass en su momento Y no podía acceder a un Patro Team Compass Pero en su imaginario quedaba ligada la cuestión a Mi próximo vehículo tiene que ser un Jeep No sé cuándo ni cómo Y la razón es Renegade, digamos, de todo eso La razón por la cual hicimos todo esto a lo largo de estos años es Renegade Así que es un gran desafío que tenemos Que lo estamos trabajando Y que van a haber cambios en la forma de comunicar el Jeep Según sin duda aquellos que tengan el ojo más fino a la comunicación Y sean más permeables Van a notar cambios Sobre todo en que vamos a ser muy agresivos con estar presentes Ya el Jeep Park es una muestra de ello Vamos a estar con un predio, una pista de pruebas Un centro de test drive permanente durante todo el año Y eso creo que es único Hoy no hay ninguna marca que tenga un centro de test drive propio Todo el año disponible para que los clientes puedan interactuar con los productos Y eso ya es una muestra de hacia dónde va la comunicación de Jeep Bueno Pablo, podemos decir que estamos en una nueva etapa para Jeep en Argentina Sea bienvenida Y seguramente nos vemos en marzo o abril con la presentación ya ha sido oficialmente el Renegade Seguramente nos vemos ahí Hay una frase que dice Cosecharás tus siembras Y creo que Jeep lo que hizo durante estos años Más allá de tener una restricción en la oferta de productos Fue sembrar Sobre todo en acompañar a nuestros clientes No dejamos de estar presentes en las acciones de verano Generar clínicas de conducción Y eso siempre fue con este horizonte Y esta brújula puesta en este camino Así que llegó el momento para reescribir la historia de Jeep Y sin duda este año va a ser el puntapié inicial